Me perdía. Ay, no, no, no. Me perdía. Si no se asustiera. Mira cómo me preocupaba antes de esta niña. Los niños que están haciendo me pasaba a mí. No la has visto, seguro. La otra se perdía. ¿Qué es eso? Ustedes como están en la adolescencia. Pues sí, pero uno se lo preocupa. No hagan eso, Olga. No lo cuelgan hacer. Sentarse aquí. No lo cuelgan. A veces hay que ir por ahí. Pero estas muchachitas no piensan. Mariela, usted ya ha pasado por eso mismo. Yo desde chiquita fui humilde. Yo no estuve así. Solo encerrada a mi madre. ¿Entonces cómo hoy se enamoró? ¿Cómo me enamoré? ¿Por qué hoy me llegaba a ver allá? Así tiene que ser. En la casa tiene que estar uno. La juventud de ahora, Mariela. Mira a la niña cómo se le ha perdido. ¿Dónde está mi labrita? No le cuento. Ay, no, la verdad. Ay, no, la verdad. Yo ya vi aquí. Mucha oposición. Pero a Mariela, a la buscanta. Sí, Mariela. Te vas a ver algunos amigos así. Que no hay nada. Porque ellos quieran comunicar. Que vayan aquí. Que se vayan regando. Que se vayan regando. Yo le puedo agradecer. Mariela, nosotros saben que con nosotros pueden entrar para todo eso. Yo le puedo agradecer mucho. Se me dio demasiado preocupada. Ya me entiendo, Mariela. Son cosas de que uno como no se preocupa a uno. Ay, sí. Pero calme, Mariela. Calme, Mariela. Calme, Mariela. Yo las normonas ahorita las hago. Ay, no, no. No. Tranquil, Mariela. Tranquil, Mariela. No, no. Pero ojalá que aparezca pronto. Porque la verdad, pues este. Uno se preocupa bastante. Ah, sí. No se preocupa. Yo me preocupo también cuando estas donde van y no me dicen que para donde van. Sí. Hasta vos. Te preocupas. Ah, pues sí. Como ellos ven ahorita aquí. Sí, ellos ahorita. No, pues sí. Ella tiene que preocupar. Ah, vos me entiendes. Todas las mujeres. Sí. Estas en una de casa en casa buscándolos a veces. Sí, yo sé. Y se te nota la preocupación también. Sí. Ajá. Tienes razón. Ay, no. Mucha onda. Sí. Ay, tienes que me explico. No, no. No, no. No, 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 no, no. Sí, Co. Y ya que estamos Huawei así pues hablando así confiando, estamos empezando. Ah, sí. Mira que sí. Como ustedes ya me tranquilizaron aquí pues. Sí, ya me van a aparecer ahí pues. Viera usted no de lo que pasó, el Tarwin. Que pasó Dios. Que junta ramelo usted. ¿T acre При con Carmelo? Ajá, cuando usted pasó yo estaba con el Lebrita ahí y entonces fue y ya el se quedó. El viejito llegó y viera todo lo que le estuvo diciendo a Dargo. ¡Qué viejito recondenado! Noé, y usted quiere otra vuestra contra. ¡Ay no, Mariela, Dios guarde! Él estaba diciendo que se miraban a escondidas de Dargo. ¡Ay no, qué oso! ¿Cómo va a creer? ¡Ay no, viejito Carmelo! ¡Ay no, cómo va a creer que yo voy a creer si yo amo a Dargo! ¡Y supuestamente pensándole mentiras a Dargo que yo paro una cosa con Estuardo. Lo iba, ¿no? ¡Gracias por darme a Dargo! ¡Y gracias! Porque no quería que se golpearan esos hombros. ¡Pero le dije, dígale! Se enfrentaron, pero miren, de gracias a Dios que ahí estaba yo. ¡Usted allí está! Yo no dejé que tocar en el chiquitín. ¡Ay gracias, Mariela! ¡Ah, no! Ya le dije, le paré el carro, Carmelo. Y le dije, delante de mí no me está tocando Dargo. Me tocó que sacar pecho porque... ¡Ay bueno, Mariela! ¡Gracias, Mariela! Pero el problema es que se le va a armar a usted. Por eso, Darwin llegó algo enojado, pero que no puso ni se arma. Yo no sabía por qué. ¡Ay! Pero ahí es porque usted tuvo la culpa. Yo le dije, dígale y no quiso decirle. Sí, ahí es como que le mintió las imágenes al llegar. ¡Qué problema! ¡Ah! ¡Sí! Porque decía que se miraban y que le había pedido besos. ¡Ay no! ¡Ah! ¡Sí! Yo le mentí porque yo no quería problemas. Mire, pero ya se entera ella. ¡Ay, usted lo sabe que ahora me encontrado! ¡Vérselo! No me deja pasarme chacancadillas y me corran. Yo pensé, ¿por qué es tan irresistible todavía Carmelo? ¡Ah! Ya no, ya no le muevo esas peces. Ya no, Marielo. Es que de velo. ¡Ay! Un asugadito. Cuando estaba conmigo tenía un poquito de carne hoy, ya no. ¡Sí! Ahora sí. Y eso sí es cierto. El pobrecito. ¡Sí! Ahora lo último ya probado. El trabajo que tiene ahora es vender unas vacas para hacer un trabajo. Ya se le van a pegar. ¡Ajá! Y le van a ocupar toda la sangre. Sí, pero viera que a mí me dio lástima. Quizás entonces por eso se rascaba. ¡Sí! 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 La vaca es toda ahí y aquí. ¡Ay no! Ya me dio. Tal vez le pasara algo. ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! Me da córrer. No sé que por no quererle decir la verdad al chiquitín. Sí. Tuve que inventar eso, Mariela, porque no quería que en frente de mí se dieran. Porque entonces yo amaba. Pero sentaba a Carmelo yo. Sí, sí. A mí me dio lástima. Porque dije yo. ¡Sí! La Mariela siempre. ¡Ay Dios! Delante de mí, ese muchachito no lo tocó. Es que la madre. Yo me la puse enfrente y le enseñó. No. No es que está buena madre. Y ahí tembló el viejito. ¡Ah! No es que ya así. Va a salir a la salida. Miren qué feo le va. Ya los pantalones le tiembla. Y yo decía ¿por qué? No. Yo le decía al Tarwin. Porque sí. Está buena. No es que la barriera. No le decía a los juntos. Que les quisiera pegar. Pues es que ese Carmelo llora. Los hemos ido hasta allá. ¿Y si le estás mirando cuando se vaya? Dígale la verdad. Pero usted no quiso. Es para que yo porque... Evitando problemas. No. Pero siempre los problemas. Pero los problemas son más grandes. Miren. Ay, ahora a este hombre lo va a ir enojado. Ese carmelo, donde quiera, no me deja vivir el caso. No, es un hijo en cualquier parte. Ese hombre sí cae mal. Sí, la verdad, sí, ahí tiene el ratón, porque si él anda acosando por ahí. Ay, todo lo quiero, vamos a ver, porque yo por aquí ando por estos caminos. Sí, entonces, porque pobre brecha usted por otro lado. Me lo ha olvidado, me lo ha olvidado el viejito. Ay, viejito, no quiere a nadie, Mariela. Eso sí, porque... Tantas mujeres que ha tenido. Solo de esto, y él le quiere el hogar. ¿Qué creen? Él no quiere que se haga feliz con nada. Ay, que me acuerdo, yo andaba preocupada por mi hijita, pero por... Estar exportando, pero estuvo bueno, va. Sí, Mariela, gracias, le agradezco, porque todo el tiempo es preparada, quedaron la vida ahí. Ay, si la miran, ahí me... Sí, para hablar. Vaya, Mariela. Ahí ya estamos, va pues. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, Mariela. Por Dios. Mi Laura, mi Laura, ¿dónde está? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Pues sí, pero como ya no sé cómo están ustedes, si tienen tiempo o qué. No sé, tal vez, tal vez, un día de esto. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? vaak de acá, comunicado. No, no hay una casa aquí. No, no hay una casa aquí. No, no hay una casa aquí. y que el día no había y que el día no es gracioso ah no, eso no es malo sí tal vez estoy jugando y por cada pantalón ríjala ah está bastante caro es que por aquí quizás callar, 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 callar quedarlo mucho o quizás por los nervios están nervios ¿tanto? no, yo también aunque eso no lo está más sí no 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 sí qué linda no 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 Música Qué chulo va Laura Qué bonito donde está con este hombrecito Y yo le he andado buscando Está bien, está bien, no le ha pasado nada No me le he hecho nada No me le he hecho nada a él Dígame usted porque yo a él no le creo Oiga, está bien Está bien, conmigo no le va a pasar nada Laurita yo le he andado buscando Hija, ¿por qué se me va Mi muchachita ¿Y usted qué me estaba haciendo? Yo nada, yo para ella la cuido La cuido, ¿y usted qué sabe por qué me la están perturbando? Yo soy la que la cuido Y estaba demasiado preocupada por ella Mírame bien a los ojos Mírame bien Cuando yo le tiro la mirada a la boca Pues sí, como todavía No, él me puede caer Los ojos se le bajan O así es ya Así se le va Los tuercos los miro yo No, es que esta cajita es de la mesa Ay, 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 no sé si le faltan lentes a usted Laurita, no vuelva a hacer eso Laurita, no vuelva a hacer eso Laurita, espérese, espérese Estoy corrigiéndola No vuelva a hacer eso, Laurita De venirse así, perderse No me dijo ni para dónde Y mira, yo he andado hasta chillando Mira cuando he hinchado No, 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 no No, 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 no No, 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 me preocupo Por ella es otra cosa Ahí me va a disculpar Pero ella está bien cuidada aquí ¿Cómo? Yo le voy a decir que Este, tiene un hombre aquí Y la quiere agarrar ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La defiendo La defiende Ay Abre bien ojos Yo la puedo defenderte de cualquier cosa. Yo la entiendo mejor. Ay, no, que insoportable. No sé cómo lo aguanta usted, Laurita. Pero siento bien insoportable. ¿No soy insoportable? ¿Sí? Para mí, ¿no? Ojo, lo está oyendo. Me está faltando el respeto. Porque usted me lo ha venido a respetar. Usted me lo ha venido a respetar. Usted tiene buen vocabulario, como está chiquito, mi criaturita. Ustedes van a ser ya. Ah, pues sí, pero con madurez. Con madurez. No, ojo, lo viejita. Viejita, pero buena. Ajá. Pues sí, madre insoportable. Mira, Laurita. Le voy a dar un tiempecito que se despida de este. Este muchacho. Oiga. Porque va a ser la última vez que quiero. He dicho la última vez. Es sordo también. He dicho la última vez. Se va a despedir. Le voy a dar su tiempecito. Porque hasta hoy. ¿Qué usted haría para decirle eso? Usted calladito. Se mira bonito. Ya he dicho yo. Que hoy va a ser la última vez. Pero ya no quiero que se vean la unidad. Tiene que hacerme caso, oiga. ¿Quieren el tiempo o nos vamos sin despedir? No, no, no. Se quiere despedir. Entonces no me esté rezongando. Y usted calladito. Se mira bonito. Le voy a dar su tiempecito. Tiempecito. Vaya, vaya. Pero, mire, pero ni me quiera tan siquiera. Ni quiera que yo le haga los paros. Ya me erito. Ay, sí, grandes paros. Ah, pues sí, como no se porta bien conmigo. Un ratito, pues. Porque la última vez. Solo digas el chao, chao. Y ya tú. Se apura, Laurita. Cállate. Cállate. Soportable, gente. ¿Está gallando? No, estamos acá de loco. Sí. Ya no quiere que lo veamos. Sí, yo también, pero. Pero, ya, ya, porque la mamá es su vida, ¿no? Porque como somos como hermanas, ¿no? Pues sí, pero yo lo tiene que ser a su tienda. Sí, quisiera platicar más que usted. Pues no sé. Tal vez llegara algún día que no pudiéramos a ver. Ay, Dios. Ojalá. Pero. Prométanme lo que me quiere ver. No lo vamos a. Lo va a prometer. ¿Y cómo le va a prometer a ustedes que no están oyendo que les dije que es la última vez que se miran? Ay, Dios. Pero no la quisiera seguir bien, no quisiera. Ya no la va a volver a ver y sé que no entiende. Ya no se puede, Laurita, ya no. Ya no se puede, Laurita, ya no. Cuídale, hasta el tiempo le está acabando. No, no es cierto. Amérales. ¡Gracias!